A la mierda, hola a todos soy la maga silenciosa y como Afrodi no quiere aparecer porque esta molesta yo y Ruri tomaremos el canal por un tiempo mientras se le pasa. En este video vamos a mencionar los 5 personajes favoritos de Afrodi y en Yuji Obrines con su guion que ya lo tiene listo así que lo vamos a leer y sin mas podemos comenzar este video. Veamos para empezar tenemos en el puesto número 5 Ayusaku Fujiki o conocido en Link Brains como Playmaker la razón por la que este personaje a pesar de ser el prota está en el puesto 5 es porque no tuvo mucha interacción con Aoi Saizen XD y pues no queda fuera del top gracias a que a Afrodi le encanta el diseño que tiene y como en los duelos le recuerda a uno de sus sus bandos que es Yusei y además que le encanta muchos de sus monstruos links cosa rara porque ella odia la mayoría de los monstruos links entonces por estas razones bien simples es que Yusaku se queda con el puesto número 5 de este top ahora le paso el guion a Ruri. Para el puesto número 4 del top tenemos a Lignis de oscuridad también llamado Ai. Ai es un personaje que para Afrodi era el respiro o sea que cuando los duelos estaban tensos llegaba ai para poder hacer que se calme un poco la tensión es difícil de explicar además cuando se volvió malito o bueno o malo hasta cierto punto pues su diseño es muy bueno y creo que perfectamente pudo ser un humano más del anime pero bueno eso ya es gusto de cada quien. Además su deck le parece a Afrodi muy interesante porque los Ignister pueden hacer casi todas las invocaciones quitando la péndulo pero eso realmente es más bueno que malo porque los péndulos están bien muertos XD. Si le sumamos eso a que ai fue el que llevo malejo la invocación link en todo el anime porque llego hasta el link 6 pues eso prueba que el estaba bien roto y incluso este le ganó a muchos personajes super rápido aunque nunca tuvo duelo con revolver y creo que con el igualmente pudo perder. En fin ahí está por encima de Yusaku por tener algo más de carisma y ya ahora podemos pasar al puesto 3 así que magas y le endiós a te paso el guion. Para el puesto número 3 del top tenemos ahora a Blood Shepard o como se llama fuera del mundo digital a Ken Godohun. Directo al grano la razón del puesto 3 de Blood Shepard es su voz así como lo escuchan la voz de este personaje en especial en los duelos cuando activa efectos de monstruo le gusta mucho a Afrodi y en especial porque ella a la hora de tener personajes que le gusten toma en cuenta la voz y pues este personaje tiene una muy buena voz aunque también otras razones para que le guste es su diseño que está bueno además su historia del por qué el odio a lasías es interesante y su den realmente le gusta a Afrodi y si salen seguramente ella los jugaría solo porque los uso Blood Shepard. Lo que no puso más alto a este gran duelista es que perdió algunas veces por el maldito guion y porque los otros dos puestos son muy muy adorados por Afrodi XD. En fin Blood Shepard en el puesto 3 ahora Rudy va a mencionar el puesto número 2. Para el puesto número 2 tenemos a Revolver o también llamado fuera del mundo digital Ryoken Kogami. Al comienzo Afrodi o Dea va a revolver únicamente porque tenía que ver con Spectre pero luego se tomó el tiempo de analizar más al personaje y le fue gustando su actitud del como quiere cumplir siempre su objetivo de asesinar a los Ignis aunque claro nunca pudo porque cuando pudo matar al de viento lo salvó el de luz cuando pudo matar al de luz no pudo por Playmaker cuando pudo intentar con él pues se le adelantó Playmaker XD pero su deck junto a los Borrell y los Topológica es otra de las cosas que le encanta Afrodi porque tienen muy buenos efectos y sirven para muchas situaciones. Otra razón para que le guste tanto fue cuando cambió de diseño al aparecer contra el Ignis de luz y sumar a eso que fue el que estrenó la invocación Synchro en Brines quedando de forma épica y siendo al mismo tiempo la clave para ganar el duelo contra el Ignis de viento. Sumado a ser Creopador una y anti Ignis que le gusta Afrodi porque usa Topológica así que eso da otro punto XD En fin todas esas son las razones para que Afrodi tenga en el puesto 2 de favoritos a revolver y pasemos ahora al puesto 1 adelante maga. Para el puesto número 1 tenemos a Aoi Saisen cuando es Blue Angel pero Afrodi recalca solo a cuando es Blue Angel porque le deja de gustar cuando se convierte en Blue Gel y posteriormente en Blue Maiden porque pierde lo especial además que manda lejos su deck Trickstar por las Marineses. A ella le encantaba todo de Blue Angel desde su deck, su apariencia, el como era un idol, tu tema en la serie y pues básicamente ella quería ser como Blue Angel a pesar de sus derrotas que es un meme casi como le dicen que la pobre de su maestra siempre pierde porque a Afrodi le duele eso. En fin Blue Angel logró algo que las demás versiones no y es resolver un problema del anime el cual fue el Casuan Oter donde ponían los Tejano y a las personas en un sueño como el que estaba ella y pues luego de ganarle a Vaira logra hacer que termine el Casuan Oter cosa que se debe tomar en cuenta porque es más de lo que creo han hecho las otras chicas coprotas ya que lo más cercano a esto creo que fue a Kiza venciendo a una Dark Sinner pero esto es mejor XD. Bueno por esas razones es que Blue Angel y solo ella nada de las otras versiones se queda con el puesto número 1 de personaje favorito de Brains por parte de Afrodi y pues nada nos vemos pronto en un próximo video que nosotras veremos que hacer sin Afrodi ahora Ruri va a despedir. Espero les gustara el video la verdad perdón si no es tan bueno como otros recordar que su like motiva, sus comentarios se aprecian y puedes suscribirte si gustas para no perderte los videos en fin la maga sileniosa y yo vamos a editar esto y nada nos vemos adiós.